no se avergüencen amigos de los carros que tienen para trabajar o para lo que sea amigos son carros y al fin de cuentas nos llevan a donde queremos amigos siéntanse orgullosos de todo lo que tienen lo mucho o lo poquito mientras trabajamos para ellos amigos es todo lo que necesitamos no se necesita más en esta vida y la familia claro que sí la familia es lo más importante mi chingón iren el que me llevó al trabajo so guys always be proud of what you have whatever you drive if it's nice if it's ugly the ac doesn't work on this one what takes me to work every day be proud of what you have even if it's a lot of if you don't have much just be proud of what you have because you have work for it so be proud amigos hola como están bienvenidos otra vez a mi canal este pues hoy les voy a enseñar voy a estar puliendo mi intercooler y les voy a estar enseñando el producto que uso la marca y todo guys welcome back to my channel so today i'm gonna be polishing my inner cooler remember that i paint the side the middle but not the sides because i was gonna polish it well i'm gonna do it today and i'm gonna show you the product that i'm gonna be using it's this metal metal polish blue premium dura coating whatever the only place to well the only place that i found it it was online guys amigos miren este es el producto para los que se encuentran fuera de estados unidos miren la verdad no sé si se puede enviar para allá o si lo tienen allá pero si lo tienen si lo pueden encontrar uno me dijo que le diera un saludo miren antes de que se me olvide so i'm gonna give i'm gonna give a shout out to a friend what to a subscriber a fan from my channel hold on miren se llama jonas farinas un saludo al amigo miren saludazo amigo no te me olvidaste el vídeo pasado se me olvidó pero en este no un saludazo es lo que voy a estar haciendo de aquí en adelante amigos si quieren que les dé un saludo saludas o también saben a quien miren él siempre está bien atento en todo lo que pongo jose toro este también un saludazo amigos a shout out to him to you guys jose toro he's always commenting he's always he's always cool with me you know commenting gustav watching all the videos siempre anda mirando los vídeos y todos amigos un saludazo a ellos dos si quieres que te salude si quieres por decir tienes un canal de youtube no más dime y te doy un shout out no tengo muchos subscribers pero yo les echo la mano amigos so if you got a youtube channel or anything on facebook whatever you want to shout out you see me up miren ya tengo aquí quité mis cosas ya mi tanque de gasolina como pueden ver ya lo lavé le hice lo flashé le tiré de la gasolina vieja el 85 les di una lavada porque no sé si se acuerdan que estaban llenos de lodo so i clean my filter guys everything i just see it was old door you remember so i clean it well and i'm gonna be installing my filter maybe today i don't know i don't know if i'm gonna make be making a video of it but right now i'm gonna be polishing my inner cooler entonces nos vemos bueno amigos pues ya estoy aquí en el storage ahorita le voy a estar haciendo lo que es a pulirle miren como pueden ver tengo una lija no tengo idea creo que era la última vez creo que usé dos mil pero ahorita voy a usar mil solamente para quitarle lo feo que está aquí miren como lo extra feo que tiene ahí y le voy a estar dando les repito esta es la marca ahorita vamos a ver qué buena está lo voy a estar lijando con poquito agua y a ver cómo queda bueno pues ahorita le vamos a estar empezando amigos la vamos a limpiar con agüita en una toallita yo creo que ya es suficiente ahora miren esto este lo compré de harbour freight esta es una tienda de herramientas que son tipo acá chinas no sé dónde las hacen la verdad verdad pero es una de herramientas bien baratas a donde siempre voy no es por barato bueno si no tengo mucho dinero para comprar herramienta cara pero son muy buenas sus partes so i got this one for our freight guys we'll see how it does now i just need the drill not this one not this one on the style taladro vamos a hacerle como en dora la exploradora amigos grita en taladro cuando miren el taladro ok say like dora the explorer guys whenever you see the drill say drill chinaco unta 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 por aquí lo dejé por aquí lo dejé aquí lo dejé so vamos a empezar amigos yo no sé cómo se hace esto muy bien que digamos verdad pero creo que se tiene que agitar porque parecía champú we're gonna mix it up really good i don't know that's how they do it but that's why we're gonna do it no sé ni cómo hacerle vamos a aprender juntos no sé cómo hacerlo muy bien pero vamos a aprender juntos vamos a ver wow miren wow miren aquí no se mira nada de este lado mirenla si lo ven de cerquita y miren este lado wow esto está padre this is so cool guys and i didn't even sand it down guys the right way using the 2000 and the other ones to remove the scratches to remove the scratches i just do it quick just to show you if it works and let me tell you this guys it works probably on the camera doesn't have the same quality that looking at it in person but this is amazing guys amigos a lo mejor no va a tener la misma calidad en la cámara que como yo lo estoy viendo en persona pero se mira wow miren miren qué diferencia qué diferencia qué diferencia amigos miren miren parece un espejo comparación comparación de este lado miren no se ve nada bueno bueno amigos pues miren ahí está el otro lado bueno every side it is ready si miren como se miraba hace ratito miren wow es una gran 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 diferencia ve la gran diferencia esta cosa realmente funciona una vez dura coating metal polish aluminium polish everything esta una vez mas se llama dura coating metal polish es bien bueno miren amigos yo usaba el mother's pero no tenia los mismos resultados trataba y trataba trataba y lijaba y lijaba y nunca quedaba así miren tan claro y les repito este no esta bien lijado miren bien de cerquita se miran muchas imperfecciones que pues ya esta viejito el intercooler y le eche muchos liquidos para quitarle la pintura entonces este en una cosa que esta bien claro un intercooler casi nuevo lo dejan casi como espejo amigos este es un todo intercooler y tiene muchas piernas usé un gran remover de la pintura para eliminar la pintura blanca que estaba en el anterior y mira todavía se ve muy bien lo recomiendo 100% lo recomiendo 100% amigos miren muy muy bueno el producto en serio miren pues ya miraron amigos si funciona y funciona muy 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 bien si quieren un shout out o cualquier cosa nomas mandenme un mensaje no me cuesta nada hacerlo es muy muy buen producto amigos en serio se los recomiendo y pues son cositas que le estoy haciendo al SRT4 amigos ahorita solamente querían ser yo ya iba a pulir mis cosas pero dije por qué no hacer un video y mostrarles a todos ustedes lo que yo hago los productos que uso para que ustedes también lo puedan hacer verdad pues no me cuesta nada enseñar los productos yo pagué por ellos y que como quiera pues de eso se trata mi canal de enseñarles lo que ustedes no saben y los que sepan más que yo enséñenme a mi yo estoy aquí para aprender también amigos estamos para aprender todos juntos ese es el asunto ese fue el punto de hacer mi canal amigos de enseñarlos y que me enseñen a mí entonces en el proceso arreglo mi SRT4 y lo están viendo verdad so guys that was the purpose of my channel to have a channel where I can fix the car or use different different products and show you what I use how I do it and if it works or if it doesn't so that thing worked for me I loved it esa cosa funciona para mi amigos me encanta como trabaja pero miren mi carrito aquí todavía está aquí paradito como ya miraron en el video pasado ya casi está mi turbo amigos y miren ese cableado tan chulo este es el de la plug and play este es el mío miren que chulada de arnés look at that beauty guys look at this arnés this is mine and this is kinetic plug and play arnés love it so amigos pues eso es todo por hoy solamente quería darles un adelantito de lo que he estado haciendo y lo que lo del intercooler pero no se olviden amigos compartir darle like suscribanse si no están suscritos muchísimas gracias por todo el apoyo y saludos y pues estén al pendiente amigos porque yo creo que ya no me falta mucho para terminarlo ya casi voy a estar agarrando al ratito unas cositas chances se las enseñó en el otro video que era lo último que me faltaba para el SRT4 amigos muchísimas gracias chicos gracias por todo el apoyo no olviden de like share subscribe estoy casi terminado con el carro chicos estoy casi terminado voy a comprar una nueva parte para el carro esa fue la última que necesitaba así que estoy emocionado gracias por todo el apoyo y yo les voy a estar enseñando a ustedes verdad pues como me está funcionando a mi armar mi carro así que pues muchas gracias y aprendemos en el camino so we're learning on the way guys thank you very much muchas gracias